El día de hoy estamos comenzando con una nueva etapa de la campaña de vacunación en Quilmes en la provincia de Buenos Aires con la vacunación en dos escuelas, las primeras 41 y 61 de Quilmes Oeste y de Villa Alcira y con la sede del sindicato de SUTEA, donde vamos a estar no solamente vacunando a los trabajadores de la salud que ya veníamos vacunando desde el 29 de diciembre, sino también a los mayores de 70 años y a los docentes y auxiliares. Así que es un motivo de alegría, hoy tenemos citadas a 135 personas en cada uno de los centros. En Quilmes tenemos ya vacunadas aproximadamente 6.000 personas, tenemos 92.000 personas preinscriptas y esto es muy importante que toda la población sepa que para recibir la vacuna se tiene que preinscribir en el sitio oficial de la provincia de Buenos Aires que es vacunante PBA y luego el mismo sistema le va a ir asignando su propio turno de acuerdo a la prioridad que tenga en cuanto a la edad, los factores de riesgo y al nivel de exposición. Gracias. 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 Gracias.